Me llaman Cándida Cándida, Cándida, Cándida Qué delicioso sentirse amada por ti Te quiero mucho, oh oh, no soy coqueta Un poco tímida, nada romántica Y cuido de color Cuando me dices soy hermosa No soy muy cándida Cuando me quieres besar Ay no, oh 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 No soy muy dulce, eh, y muy alegre, eh Siempre gozaré y te abrazaré Y no sentir temor Para decirte yo te adoro No soy muy cándida Cuando te quiero besar Ay no, oh 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 Y no es mentira Lo que sabrás Me da mucho gusto Saber que te haces sonido de este amado Para quererte más Y siempre estar feliz Pero en mi corazón Con mi mente ocupada en amor Quiero mucho, oh oh, no soy coqueta Un poco tímida, nada romántica Y cambio de color Cuando me dices soy hermosa No soy muy cándida Cuando me quieres besar Ay no, oh 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 oh